Yo estaba en el baño y entró un señor de protección civil a tocarme, así que... ¿Tocarte a ti? No. A mi espalda la Facultad de Ciencias Políticas, una de las principales involucradas o donde se piensa que salió la amenaza falsa de una bomba plantada en el campus Mederos. Vamos a investigar qué es lo que opinan los alumnos, cuál fue su respuesta al enterarse y sobre todo, si creen en verdad que existe la posibilidad de que alguien plante una bomba en una escuela. Acompáñenme en un radar más por el Facebook de D99. Todos saben, hasta viral esta noticia falsa, gracias a Dios, de la bomba. ¿Tú estuviste presente cuando se desalojaron? No, eso ocurrió en el turno nocturno, creo, en la tarde. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú crees en verdad que existe la posibilidad de que alguien plante una bomba? Sí, existe la posibilidad, claro que sí. Y pues creo que se actuó a tiempo. Vestir. Muy bien. Esto que se vivió en la semana, ¿qué opinas? Yo cuando vi las noticias, bueno, es que yo estaba en mi trabajo. Y cuando vi, pues le enmarqué a mis amigas que estaban aquí. De la posibilidad de una bomba, ¿tú crees que en verdad alguien podría plantar una bomba en una facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León? No, porque hay mucha seguridad, no creo que haya pasado eso. ¿Hay mucha seguridad? Sí, hay seguridad. Pues yo aquí estoy, no soy alumno y pasé, me estacioné, incluso en de maestros. Ajá. ¿Cuál es tu postura con lo que pasó? ¿Qué piensas? ¿Qué te genera? ¿Que desalojaran? ¿Fue lo correcto? Sí, si hubiera pasado, o sea, si hubiera sido real y hubiera explotado. Pues claro, pues imagínate, brazos por doquier, mutilación, o sea, hubiera sido horrible sangre, escombros. También perdemos a futuros, pues futuros funcionarios públicos. Sí, funcionarios públicos. Ven, 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 no quiso venir, no quiso, hey, no, tampoco, les da pena, les da pena, van llegando del Tigre Bus, hay una bomba, no entren, creo que no es una broma de buen gusto ahorita. Yo estaba en el baño y entró un señor de protección civil a tocarme, así que salgan. ¿Tocarte a ti? No, en el baño. Es que dijiste, entró en el señor no tocarme, yo dije, oye, peor que lo de la bomba, sería eso. Correcto, bueno, ya estaría haciendo. No, sí, fue un caos total, o sea, yo siento que para librarse de un examen no. Hay un audio bien padre que... Tienes un audio, vamos a escuchar un audio bien padre, en ese se podría decir que se explica la razón. No, este no es eso. Este es azul azul, güey. Güey, sí, sí, ahí saben por qué, porque la mañana estábamos Dani, Londra y yo, antes de abrir la café en Bendita, y pasó un vato con un paliacate, todo vestido negro, güey, algo en la mano, y traía una gorra, y no se le veía la cara, güey, ni en chinguiza, pero nosotros nos dio risa porque dijimos, de que, güey, se está haciendo el divertido, pero, güey, ahora que está el simulacro, todo tiene sentido, güey, porque dijeron que habían venido a poner un extintor, y venía con una forma alargada, pero que en realidad no era un extintor, que era una bomba, güey. Pero si te has miedo, siempre dijiste, esto es falso. No, yo estaba en el baño, entonces yo escuché que todas las muchachas estaban, ay no, que feo está afuera y que no sé qué, y yo dije, quién sabe, están haciendo, no sé, no se me ocurrió nada. Pero yo tengo que terminar de cag***. Algo así. Y luego ya entró una persona y luego me hace así, salgase señorita, por favor, necesitamos evacuar. Ay, me asustaba. Yo estoy evacuando. Malos chistes, malos chistes. Yo estaba ahí, ahí sí, ahí se me dio como que un poco de miedo, luego ya salí y estaba afuera una señorita de protección civil. No, y le dije, ¿qué está pasando? Ya no me quiso explicar, dijo, nada, las clases ya se acabaron, no hay clases en el turno nocturno, retírese, váyase a su casa. Yo, ay, qué humor, bueno, hicieron caos. Luego se llevaron a los profes allá arriba. A capacitarlos para que den mejor clases. A capacitarlos de lo que estaba pasando, no de clases. Muy buenos los maestros de aquí. Entonces está la teoría de que una muchacha que iba en el metro y que escuchó a dos hombres decir que habían puesto la bomba. Ah, vámonos de aquí, vámonos, ya, son teorías de conspiraciones. Exacto, y esos audios que nos enseñaste y los vamos a pasar a enredar son precisamente, en mi opinión, los que generan la problemática y el caos que mencionas. Gracias, Sofía, gracias, brothers. Lo veo muy bien. ¿Tú estuviste presente con el triste suceso? Sí, en efecto, aquí está. ¿Qué pensaste cuando te dijeron que hay una bomba? ¿En verdad dijiste que viejos ridículos? No, la verdad que no. ¿Si creíste que...? Sí, me asusté. Sinceramente, sinceramente, o sea, sí. Estaba yo en una cafetería que está acá y estábamos adentro y pasó una maestra y nos dijo de que... O sea, chavas, ahí había una amenaza de bomba, de que ya váyanse. Y ahí estamos aquí agarrando nuestras cosas así, corriendo, literal. Y chequé mi casa, y chequé mi cuarto y nada. No fue simulacro, porque ahorita una maestra me dijo que fue un simulacro. Bueno, a mí, a mis amigas, nos dijeron que había la amenaza y pues ya estaban aquí evacuando los policías y todos ellos. Y sí fue como... Las noticias falsas, brother, o el sembrar este tipo de cuestiones, de rumores con la intención, con otras intenciones. ¿Cuál crees que fue la intención en este caso? ¿De decir que había una bomba? ¿Faltarán clases? Bueno, mira, primeramente yo creo que todo esto se debe a todo lo que hemos visto constantemente. No quiero dar noticias, pero pues tú sabes lo que pasó ya hace poco en un TEC, en la zona de Valle Alto, en otras instituciones. Entonces, el hecho de ese tipo de atentados te sensibiliza más de decir de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Los que hubieran salido heridos o muertos, ¿sabes? Turno de la noche, tú hubieras estado... Sí, te digo, yo posiblemente hubiera ido al funeral, pero yo no estaba aquí, entonces no... Turno de la mañana, eres fresa... Y así concluimos un radar más por el Facebook de D-99. En general, las respuestas de los alumnos nos dejan satisfechos. Y sobre todo la decisión de los directores, de los maestros, de desalojar a Méndez si es una noticia falsa o no. Es lo correcto, la integridad de los alumnos y su seguridad siempre está por delante. De hecho, por eso mismo hay que cuidarnos de los osos, que en cualquier momento pueden aparecer y son más temibles que una bomba. Deberíamos desalojar incluso el campus en este momento ante la posibilidad de que un oso baje y se devore a uno de los alumnos. Aunque los mejores osos sin duda están en nutrición, allá en enfermería. Compártanlo, déjenos un comentario de qué opinan sobre esta situación y las noticias falsas. Mi nombre es Adrián Marcelo y nos vemos en el siguiente radar por el Facebook de D-99.